¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es un daño del nervio óptico, cuyo principal factor de riesgo es la presión intraocular elevada. En principio, el paciente con glaucoma no tiene por qué notar nada. Solamente cuando son glaucomas muy avanzados podría empezar a notar un defecto en su campo visual. Se golpean con las puertas, no ven bien a la hora de conducir algún obstáculo que aparece de repente. Es una de las primeras causas de ceguera irreversible. Todo depende de la edad, todo depende también en qué país nos movamos. En España, junto con la degeneración macular asociada a la edad, es una de las principales causas de ceguera. Se sabe que entre el 1 y el 5% de los accidentes de tráfico son debidos a problemas visuales. Y glaucoma afecta no disminuyendo la agudeza visual, sino lo que hace es disminuir el campo visual. Es decir, el paciente con glaucoma va teniendo una reducción concéntrica de su campo visual tan lentamente que él no se da cuenta de eso. El problema es que una reducción del campo visual del 50% en cuanto a conducción es peor que una disminución de agudeza visual del 50%. Esa persona es un peligro a la hora de conducir. Para él y para los demás. A la hora de hacer un giro a la izquierda tienen que mirar varias veces a los lados porque los laterales tienen problemas en el campo lateral. Otro problema que tienen también los pacientes que tienen pérdida de campo visual es la adaptación a la oscuridad. Cuando van a atravesar un túnel, cuando vienen de la luz del día y van a un túnel y entran en un ambiente mucho más oscuro, pues tienen un periodo más largo de adaptación a esa oscuridad de tal forma que van avanzando metros con dificultad de visión. Estos peatones, en este caso el semáforo no, pero cuando no hay un semáforo y aparecen de forma brusca por el lateral, pues por ejemplo ahora los peatones que están a mano izquierda, un paciente que tiene un campo reducido solo vería, por ejemplo, hasta la acera. O sea, la parte de la acera y un poquito de carretera. Este lateral izquierdo no lo vería. En un principio el intentar conducir lo podría haber hecho, pero bueno, eso ya está en la persona de que quiera coger el coche o no. Porque ya, claro, vas perdiendo reflejo. En que tú en un principio no lo notas mucho, pero a medida que la enfermedad esta se va desarrollando, sí lo notas. Lo que sí aconsejaría es que cuando una persona ve que no tiene reflejo para ello, no hace falta que se lo diga al médico, sino en ella también tiene que estar, ser un poco consciente y responsable de lo que llevan entre las manos.